No Game No Life jamás tendrá una segunda temporada, ¿cierto? ¿falso? porque les contaré todo al respecto No me des esperanza El anime de Nier Automata vuelve a entrar en pausa La tercera temporada de Kimmexu no Yaiba será más corta de lo esperado Mashle, Intama y mucho más Sin más, comencemos Antes de comenzar gente, para quienes les gustan los videojuegos Quiero decirles que he creado un canal sobre noticias y actualidad de la industria de los videojuegos El formato es parecido a estos videos, pero más cortos y con videojuegos Además de contar con los mismos pasantes subcontratados que trabajan día y noche sin comer Para que el canal tenga la misma calidad Dejaré el link en la descripción y en el comentario fijado Como cada semana, vamos a arrancar este video con una de las noticias más interesantes Ya que la famosa franquicia Gintama volverá a la acción con un nuevo anime Así es chicos, hace un par de días se confirmó que la serie de novelas ligeras tipo Spin-Off 3Z Clash Gimpachi Sensei tendrá su propia adaptación al anime de la mano de los estudios Bandai Nanko Pictures De momento, no tenemos mayor información sobre el número de episodios ni la posible fecha de estreno Pero sí se reveló una primera imagen promocional que junto al título Nos da una idea de qué se tratará esta obra Ya que en ella seguiremos a nuestro querido Gimpachi Como profesor de instituto encargado de controlar una clase repleta De los alumnos más excéntricos que se puedan imaginar Hablando de nuevos proyectos Aunque llegó a su fin sin posibilidades de recibir segunda temporada muy pronto Desde hace rato se encuentra preparándose para un episodio especial Con el que alargarán su magnífico universo un poco más Es así como hoy puedo anunciarles que Luego de una larga espera Osama Rankin Yuki no Takarabaku Acaba de recibir un increíble primer tráiler Con el que no solo revelan vistazos de la historia que seguiremos Sino que confirman su fecha de estreno para el 13 de abril de este mismo año 2023 Un punto importante que debo mencionar es que Si bien al principio este proyecto fue vendido como un episodio especial Yo personalmente lo calificaría más como una especie de OVA Porque aunque todavía no se ha confirmado nada en particular Todo apunta a que contará con más de 3 episodios En cualquier caso ya saben manténganse atentos Porque los estaré actualizando con todos los detalles al respecto Por otro lado la secuela de Shaman King ya tiene fecha de estreno Shaman King Flowers Mejor conocido como Shaman King Next Generation Es una realidad y junto a su primer tráiler Se confirmó que llegará a nuestras pantallas Durante el mes de enero del próximo año 2024 ¿A quién seguiremos en esta historia? Pues a nada más y nada menos Kehana Asakura El hijo de los protagonistas de la primera saga Que se embarcará en su primer camino ninja Para pelear por los terrenos de la abuela Y competir duramente con Boruto Y los de Nanatsu no Taisai Para ver quién se lanza la secuela más innecesaria de todas ¿Están listos? ¡O esa no la cancelaré! Pero si de nuevos proyectos se trata No puedo dejar de hablar sobre Nige Joussu no Wakagimi El nuevo anime del creador de Assassination Classroom Aunque de forma lenta y no tan llamativa Yusei Matsui se ha convertido en uno de los mangakas más reconocidos en todo Japón Durante los últimos años Desde la finalización de Assassination Classroom No habíamos escuchado mucho de él Hasta ahora porque hace pocos días Se anunció que su más reciente obra Nige Joussu no Wakagimi Tendrá su propia adaptación al anime De la mano de Clover Wars Creadores de animes como Bochi The Rock Y Seishun Butajaro Todavía no tenemos fecha de estreno Ni mayores imágenes que nos ayuden a darle forma a esta serie Pero si se sabe que se trata De un manga histórico Sobre una de las figuras más resaltantes De la era Samurai Pero lamentablemente no todas las noticias son tan buenas Ya que el anime de Nier Automata Vuelve a entrar en pausa Por segunda o tercera vez Como dice mi abuelita No hay paz para los malos hijo Y creo que todos esos títulos llamativos Me están comenzando a pasar factura Porque una vez más Uno de mis animes favoritos de la temporada Vuelve a entrar en pausa Luego de un inicio tormentoso Los fans de Nier Automata Pensábamos que todo estaba solucionado Pero no podíamos estar más lejos de la realidad Ya que esta misma semana se anunció Que el episodio número 9 de la serie Retrasará su emisión de forma indefinida Sálganse de YouTube Quiero estar solo Recuerden que por acá Los mantendré actualizados Sobre toda la información al respecto Y además Sobre todas las noticias Que se vienen dentro de poco Ya que este 25 y 26 de marzo Se estará celebrando El Anime Japan 2023 Uno de los eventos más importantes de la industria Donde ya se confirmó La participación de grandes franquicias Como Kimmetsu no Yaiba Yujutsu Kaisen Mashle Doctor Stone Rurouni Kenshin Mushoku Tensei Nanaktsu no Taisai Fate Grand Order Boku no Hero Shingeki no Kyojin Y mucho más Además Se estarán anunciando Todos los proyectos y planes Que Netflix Se trae entre manos Es decir gente Que para la semana que viene En DARTV Se come Agradecido con el de arriba Además no me sorprendería Que por ahí hubiera un título Que dijera La rompe O se viene Un fracaso Antes de seguir con las verdaderas joyas De este video Abro un mini paréntesis Para agradecer A Rambo Bombardero del Mal 88 Primero por tener Un tremendo Nombre de usuario Que mamada Es el mejor nombre De la vida Y segundo Por haber enviado Sus super gracias Y por apoyar Tanto el canal Tu apoyo Es indispensable Para poder seguir Con estos videos Así que te mando Un gran saludo Ahora si Les informo Que Oshinoko Uno de los animes Más esperados De toda la temporada De primavera Se estrenará El próximo miércoles 12 de abril Este estreno Me emociona bastante Ya que aparte De que la historia Es una locura Poca antes vista En la industria Su primer episodio Contará con una duración Especial de 90 minutos Así que prepárense Porque se viene Con todo Pero eso No es todo Ya que unos días antes El 7 de abril También se estará Estrenando el anime De Mashle Una de las mayores Apuestas que el shonen Tiene preparado Para este año Su historia Es algo difícil De contar Pero como ya Les he mencionado En varios videos Mashle Nos introduce En un mundo fantástico Dominado por la magia Con una historia Que podríamos Definir como el bebé Entre Harry Potter Y Black Clover En el buen sentido Por otro lado La tercera temporada De Kimmexu no Yaiba Otro de los grandes protagonistas De esta temporada De primavera Contará con tan solo 11 episodios Puede que esta información Tomé a muchos por sorpresa Y a otros No tanto Pero tal parece Que Kimmexu no Yaiba Ha dejado atrás Las tandas De 25 episodios Que vimos En su primera temporada Para contar su historia Con toda la calma del mundo Arco con arco Año con año Película con película Garantizando La calidad de su animación Y por supuesto Esos ingresos Que mantienen Con vida A Yufu Table El lado bueno Es que Como mencioné En videos anteriores El primer episodio Contará con una duración Especial de una hora Así que De cierta forma Se equilibra Y traduce Directamente A lo que sería Un anime De 12 episodios El autor de No Game No Life Habla sobre la posibilidad De una segunda temporada Luego de mil memes Al respecto Y de que yo Personalmente Lo catalogara Como uno de esos animes Que posiblemente Jamás tendrán Una continuación El creador De las novelas ligeras Yuuu Kamiya Salió a la luz A través de su cuenta De Twitter Para hablar sobre Una de las incógnitas Más grandes De la industria Del anime Si No Game No Life Fue tan popular Y se convirtió En un fenómeno mundial Porque no tiene Una segunda temporada Lo curioso aquí Es que el mismo autor También responde Esa pregunta De la misma forma Que todos nosotros Si sabe tú Simplemente No lo sabe Y la incógnita Es tan grande Que el mismo Menciona que Desde el principio Dejó claro Que no le molestaba La idea De que en una segunda temporada Se modificara El final o el curso De la historia Dejando claro Que estaba dispuesto A todo tipo De modificaciones Que los desarrolladores Consideran adecuadas Para garantizar El éxito De la serie Pero a pesar De todo eso Y del indudable éxito De la franquicia La propuesta Simplemente Nunca llegó El autor Cierra el tema Diciendo que realmente No tiene idea De cuál sería la razón Para que no decidieran Continuar con una segunda temporada Pero Como teoría personal Él cree que quizás El problema Es que la primera temporada Fue tan buena Y creó tantas expectativas Que se complica Crear una segunda temporada Acorde a la calidad Que se espera Aún así Me parece sorprendente De que ni siquiera Él sepa El motivo Así que quiero Abrir la sección De comentarios Para que ustedes Dejen allí Sus opiniones Y sus teorías Porque creen Que No Game No Life No tuvo Y probablemente Nunca tendrá Una segunda temporada Los leo Antes de terminar Este video No se olviden Visitar Dark Games Canal de noticias De los videojuegos Mismo formato Pero más cortito Ahora sí Sin más Yo soy Dart Y nos vemos